Damos inicio a este acto. Realizando los honores que corresponden a nuestros símbolos patrios. Saludar. Ya. Saludar. 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 ¡Gracias! ¡Honores al cargo! 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 de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. La licenciada Ernestina Godoy Ramos, Procuradora General de Justicia de la Ciudad de México. El doctor Salvador Guerrero Chiprés, Presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Procuración de Justicia de la Ciudad de México. El coordinador del Gabinete de Seguridad Ciudadana y Procuración de Justicia de la Ciudad de México, Tomás Pliego Calvo. El primer superintendente Israel Benítez López, Subsecretario de Operación Policial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. La diputada federal licenciada Guadalupe Ramos Sotelo. Preside este acto la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México. Y agradecemos en esta mañana la gentil asistencia de funcionarios y servidores públicos que nos acompañan, así como concejalas y concejales de la Alcaldía Xochimilco, y como mención especial a la Banda de Guerra Monumental de Estudiantes de Xochimilco, así como vecinas y vecinos que nos acompañan en este acto. Sean todas y todos bienvenidos. A continuación, cedemos el uso de la palabra al ciudadano José Carlos Acosta Ruiz, alcalde de Xochimilco. Muy buenos días, vecinas, vecinos de Xochimilco. Sean bienvenidos, doctora Claudia Sheinbaum, compañeros todos del Gabinete de Seguridad de la Ciudad de México. Es todo un honor este día recibir, doctora Claudia, su presencia desde muy temprana hora para la sesión del Gabinete de Seguridad Pública. Es parte de una dinámica que hemos visto en la ciudad, pero que yo celebro y saludo el que el día de hoy, como lo ha venido haciendo en otras alcaldías, esté usted aquí con el equipo de Seguridad Pública de la Ciudad de México. Esto, el día de ayer me lo expresaban en sesión del Consejo de la Alcaldía, y es un beneplácito que sea la propia jefa de gobierno, quien en el tema está muy sentido para la comunidad, que es la Seguridad Pública, esté presente ella, entregando estas nuevas unidades, pero que junto con ellas viene acompañado toda una gran estrategia de cara a la Seguridad Pública, para todos los habitantes de la Ciudad de México. Saludo y también doy la bienvenida a que en próximas fechas esté la Guardia Nacional en Xochimilco. Una medida y una decisión acertada que respaldamos y que estamos seguros que ayudará a combatir la delincuencia en el ámbito federal también, en los ejidos, en los núcleos comunales y en las carreteras que circundan a nuestra alcaldía, la de Huastepec, la de Cuernavaca y los límites cercanos hacia el Estado de México y Morelos. Es para Xochimilco un gusto que esto no se queda solo en estas nuevas unidades, sino en personal de la policía montada, en personal de la policía, de la fuerza de tarea, la policía ribereña en los canales y también el demás equipamiento que ha de ir llegando en motos, en bicicletas y demás que se ha comentado. Muchas gracias al Secretario de Seguridad Pública, a la Procuradora, al Coordinador del Gabinete de Seguridad Pública y desde luego a la licenciada Rosa Isela, Secretaria de Gobierno, que siempre en momentos difíciles ha estado al pendiente de Xochimilco y de la pronta solución y con la instrucción de la Jefa de Gobierno, no ha sido una ni dos veces, sino muchas o las necesarias que ha estado presente en las comunidades en donde así se ha requerido. Lleve este mensaje también al Secretario de la Defensa de la Bienvenida de la Guardia Nacional, al mando militar y, doctora Claudia, este es un reto en el que estamos inmersos todos los servidores públicos. Todos los servidores de esta alcaldía nos ponemos la misma camiseta y enfrentamos con la misma decisión y con la misma fuerza, como usted lo está dando en la Ciudad de México, todo lo que tenga que ver con la seguridad pública, con la seguridad de los ciudadanos, para lo cual sabemos usted está empeñada trabajando en esta gran tarea. Muchas gracias. Muy buenos días tengan todos ustedes. Agradecemos las palabras del ciudadano José Carlos Acosta Ruiz, alcalde de Xochimilco. Enseguida, señoras y señores, escuchemos la participación del maestro Jesús Horta Martínez, Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Muy buenos días a todos, vecinos, vecinas, funcionarios, medios de comunicación, compañeros de trabajo, doctora Sheinbaum, alcalde, muchas gracias por su hospitalidad, para informarles que en este acto se está haciendo entrega de 22 unidades nuevas, que van a sumarse a 24 unidades que estaban ya funcionando de reciente uso, de reciente modelo, y que sumarán un total de 46 unidades para cubrir los 20 cuadrantes de la Alcaldía de Xochimilco, y con ello poder estar en condiciones, ahora sí, de poder asignar dos patrullas por cuadrante, más las patrullas de los mandos que corresponden a los dos sectores que comprenden la Alcaldía, los dos sectores policiales. Este estado de fuerza vehicular, que evidentemente incrementa y mejora la cobertura de patrullaje en estos cuadrantes, se suma a una serie de apoyos de diversa índole que tiene la Secretaría de Seguridad Ciudadana en la Alcaldía de Xochimilco, que por sus características son especiales. En Xochimilco tenemos 40 elementos de la policía ribereña, que patrullan todos los días las zonas de canales, las zonas lacustres, y que no solamente van a seguir trabajando aquí para tener cubiertas esas zonas, sino que eventualmente estaremos revisando si es necesario reforzar. Además, tenemos policía montada aquí en la Alcaldía, por las características también geográficas, es una policía que tiene un muy buen poder de disuasión, de inhibición del delito, y que vamos a seguir, alcalde, apoyando con la policía montada, y si es necesario, a reforzar con más elementos, con más binomios de la policía montada aquí en la Alcaldía. Adicionalmente, a la policía ribereña y a la policía montada, y por supuesto a la policía preventiva, que coordinadamente con la policía auxiliar, que está a cargo de la Alcaldía, llevan a cabo las labores de policía preventiva, se están asignando seis equipos de trabajo de manera permanente para hacer patrullajes por toda la Alcaldía, para llevar a cabo operativos especiales en zonas en donde hay mayor incidencia delictiva, y en donde hay actividades de mayor impacto. De manera que, estas nuevas unidades se suman a otros esfuerzos que hemos convenido con la Alcaldía, para cubrir con, para cubrir todas las zonas geográficas de la Alcaldía de Xochimilco. Así que la instrucción para los mandos en Xochimilco, para todos los elementos, es que con todos estos refuerzos, se logre una disminución en la incidencia delictiva, de manera permanente y sostenida, y que se haga un uso responsable del equipamiento que se les está entregando. Muchas gracias. Agradecemos la participación del Maestro Jesús Horta Martínez, Secretario de Seguridad Ciudadana de esta ciudad. Y a continuación, señoras y señores, escuchemos con mucha atención, el mensaje de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Muy buenos días. Muchas gracias por su asistencia el día de hoy. Muy buenos días al equipo de trabajo, sobre todo, buenos días al alcalde de Xochimilco, que está haciendo un gran trabajo aquí en la Alcaldía de Xochimilco. Muchas gracias a la banda de las escuelas. Un aplauso porque está acompañando aquí a la Policía de la Ciudad de México. Y me da gusto estar aquí con ustedes en esta entrega de patrullas. Pues, hemos dicho en otras ocasiones, y aprovecho para comentarlo, que hace prácticamente un mes decidimos reforzar la estrategia de seguridad que ya veníamos desarrollando en el gobierno de la ciudad. El primer elemento de esta estrategia es la atención a las causas. Es decir, evitar que los jóvenes se acerquen a los grupos delictivos, se acerquen a la delincuencia. Y la única manera de hacerlo es abriendo los derechos, la puerta de los derechos a las niñas, los niños, los jóvenes en nuestra ciudad y particularmente en Xochimilco. Aquí en la Alcaldía estamos haciendo una inversión casi de 150 millones de pesos para el campo de Xochimilco, para las chinampas. Estamos recuperando la agricultura de Xochimilco a través de diversos programas de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural. También aquí en Xochimilco va a haber cerca de 20 pilares, puntos de innovación, libertad, arte, educación y saberes. Ahí en San Gregorio, que fue de los primeros que abrimos, está saturado. Hay un espacio para ciberescuelas, actividades culturales, deportes, también para capacitación para el empleo. Hay más de 3 mil personas que están asistiendo a este Pilares de San Gregorio. Y así vamos a ir abriendo en los pueblos de Xochimilco y en otras zonas para abrir los derechos a las y los jóvenes de Xochimilco. Así que este es parte de lo que estamos desarrollando, igual el apoyo que estamos dando a educación. A partir de este ciclo escolar, todas las niñas y niños que van en escuela pública, primaria y secundaria de la Ciudad de México, van a tener una beca, que se llama Mi Beca para Empezar, adicional a las becas que está dando el Gobierno de México, el Presidente de la República. Estamos atendiendo las causas, pero también tenemos que atender a la policía, a la Procuraduría. Y por eso el segundo eje de nuestra estrategia le llamamos Más y Mejor Policía, Presencia Policial. Queremos tener la mejor policía del país. Mucha de la policía de nuestra ciudad ya es la mejor policía del país, pero queremos que el abandono que sufrieron en la administración pasada se recupere. Por eso estamos dando incrementos salariales, apoyo a los jefes de cuadrante, porque estamos dando estas patrullas y vamos a seguir apoyando para mejorar las condiciones de trabajo y al mismo tiempo la capacitación y la formación a los policías de la Ciudad de México. De igual manera, estamos fortaleciendo la investigación, la Procuraduría, en su camino hacia la Fiscalía General, la coordinación, y puedo decirles que el día de hoy ya se publicó también en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el nuevo Código Penal y la Ley de Seguridad Ciudadana, en donde el Código Penal se castiga más el robo de celulares y la reincidencia. De tal manera que vamos a tener más herramientas de parte de la Procuraduría y hacia los jueces para que no haya este fenómeno de la puerta giratoria, sino que realmente se detenga a los delincuentes. Y en el área de coordinación, pues estamos haciendo los gabinetes de seguridad con cada uno de los alcaldes y alcaldesas de la ciudad, aquí en una excelente coordinación con el alcalde José Carlos de Xochimilco. Él también realiza todos los días su gabinete de seguridad con la presencia de los elementos de seguridad pública, pero también de su área de seguridad. Y esto nos ha permitido ir avanzando poco a poco para disminuir la delincuencia en Xochimilco. Sabemos que hay mucho por hacer todavía. No es que estemos satisfechos todavía, porque sabemos que todavía hay mucho robo, que sigue en algunos casos incrementándose, pero en la mayoría de los delitos vamos con una tendencia hacia la baja. Y eso lo que nos pide es mayor esfuerzo, mayor trabajo, mayor desarrollo en esta estrategia que nos hemos fijado. Y también en la coordinación, pues es la coordinación con el Gobierno de México y en particular con la Guardia Nacional, que ya en algunas semanas nos va a ayudar también aquí en la alcaldía de Xochimilco y en las zonas limítrofes con Tlalpan, con Milpalta, de tal manera que nos va a permitir cubrir esta zona sur de la Ciudad de México. Así que, vamos bien. Quiero decirle a la policía que cuida la alcaldía de Xochimilco, que tienen una gran tarea. Aquí hay que poner por encima de todo la honestidad, la honradez, el trabajo, la disciplina, la valentía. Y piensen ustedes que no solamente están cuidando a los habitantes de Xochimilco, a los turistas que llegan aquí a Xochimilco, sino que ustedes son los guardianes de este que es el patrimonio cultural de la humanidad. No solamente son los guardianes de los habitantes de Xochimilco, de la ciudad, de sus zonas limítrofes, sino que representan un orgullo, porque Xochimilco no solamente es orgullo de la ciudad, de nuestro país, sino que es patrimonio cultural de la humanidad. Y aquí, el que siga permaneciendo así, el que aquí sea una zona segura, que recibamos más turistas, que recibamos más visitantes, que potencien la economía de Xochimilco, también depende del buen trabajo que ustedes desarrollen. Y estoy segura que así será. Así que, enhorabuena a usar bien estas nuevas patrullas, y vamos a seguir adelante para conseguir una ciudad segura. Muchas gracias. Agradecemos el mensaje de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de gobierno de la Ciudad de México. Y a continuación, señoras y señores, nuestras autoridades darán la salida oficial de las 22 nuevas patrullas, que en forma inmediata se pondrán en circulación, en las tareas de vigilancia, en toda la demarcación que comprende el territorio de la Alcaldía Xochimilco. ¡Gracias! 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 Y así llegamos al término de la ceremonia de entrega de patrullas El gobierno de la Ciudad de México, ciudad innovadora y de derechos Agradece su gentil asistencia y les desea que tengan todas y todos Un excelente día ¡Gracias! 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 ¡Gracias!